El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, ha criticado a Estados Unidos por politizar asuntos económicos. Durante su viaje a Fiji, Wang afirmó que Washington asegura haber establecido nuevas reglas de libertad, apertura e inclusividad. Sin embargo, el marco económico del Indo-Pacífico propuesto por Washington no tiene el objetivo de cubrir la reducción de aranceles o el acceso al mercado. Además, dicha iniciativa excluye deliberadamente a China el mayor mercado en la región. Wang declaró que Estados Unidos está interfiriendo en el comercio normal de mercancías con sus valores e ideología y añadió que este tipo de prácticas van en contra de las reglas económicas básicas y obstaculizarán el desarrollo del libre mercado.